Bien, ¿y a qué llamamos diabetes? Acá estamos. En dos días diferentes. Por ejemplo, si yo voy con la doctora Kistre, doctora, tengo 128 de glucosa y mayuna. ¿Soy diabético? ¿Y qué le dices? No, tengo que pedirle otra prueba para regular en dos días o mañana. ¿De acuerdo? Es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, dos días diferentes en la glicemia de gallina mayor de 126. ¿O una glicemia al azar mayor de 200? Porque yo digo, doctora Kistre, te la pregunto. Doctora Kistre, mi hipopoza está en 250. ¿Qué me preguntas? ¿Qué me preguntas primero? ¿Cómo? Si he comido o no. ¿Cierto? Sí, doctora, ¿el comido hace dos horas? ¿Qué más me dices? ¿Qué otra pregunta me haces? Según este criterio. Según este criterio de trabajo. ¿Tienen preguntas? ¿Qué más son? ¿Qué más preguntas? ¿Cómo? ¿Síntomas? Claro, me preguntan los síntomas, ¿cierto? O sea, me preguntan, ¿usted está olvidando mucho? Yo digo, sí. ¿Abajo de peso? Sí. Ah, señor. ¿Y bien? ¿Y plop? ¿Cómo puedo decir? No. Entonces, ahí sí dices que tiene. ¿De acuerdo? Sí, claro, sí, señor. ¿Sabes? Usted dice, vengo con una glicopoza de 126. Repite la glicopoza. Son dos días. Vengo con una glicopoza de 200. No tengo síntomas. Ah, ya. Vamos a ver. Uso otro criterio. Voy a usar este criterio. ¿Cuánto hay volumen de la glicopoza? ¿De acuerdo? Bueno, porque el criterio de glicemia al azar es una glicemia en cualquier momento del día que tenga más de 200, pero asociado a síntomas, ese es el efecto. Una glicemia mayor de 200, dos horas, dos ingestes, 75 gramos de glucosa en ida, también es de anuncia de diabetes. Y esto último, este último criterio que ahora también se da en niños, es de 6.5% de una glicopoza. Acaba de estar en un trabajo en niños un poco más exhaustivo, así la semana pasada que dicen, no, mejor lo que hacemos 6.2, pero lo vamos a dejar en 6.5. Hasta que no se compruebe ese trabajo. Pero 6.5%, mayor de 6.5% es el de diabetes. Entonces, si tú tienes un paciente, doctora Quiste, tengo mi glucosa, 126 en el lunes, pero hoy día tengo 127. ¿Por qué no tengo una molestia, doctora? Yo soy diabético, pero conclué, doctora Quiste, hemoglobina glicopoza. Y si me olviden que usted la deshade siente, doctora, señor, usted es diabético. ¿De acuerdo? Ahora, esto ustedes se acuerdan de cómo se requiere la disumina, ¿no es cierto? Ustedes lo saben muy bien, ustedes han estado en el quinto, con toda una acididad, con toda otra pared, se han sacado sus 22, pero no se han sacado nada más, pero no se han sacado nada más, pero no se han sacado nada más, pero no se han sacado nada más. Entonces, ¿se acuerdan cómo la célula beta capta la glucosa a través del gluten, se mete a la oponilación, a la glucólisis, al ciclo de crepsis, ¿no? Aumenta el ATP y cierra el canal de potasio. Al cerrar el canal de potasio, se despolariza la membrana, se abre el canal de calcio, entra el calcio, incrementa el calcio citosólico y permite la salida de insulina por exocitosis. La captación de glucosa permite la salida de insulina, que es la célula beta. Imagínense que cualquier falla en este mecanismo va a impedir que la insulina se seque. O sea, ¿cuál es la falla más común que les decía en la diabetes monogénica neonatal? Es la falla de un gen que codifica la estructura del canal de potasio y que impide su cierre. Como impide el cierre, no se realiza la descolarización, no se abre el canal de potasio, no entra el calcio y la insulina no sale. Por eso hace diabetes. Entonces, pero por suerte es que estos canales son dependibles de un medicamento que son medicamentos muy antiguos, que se usan para diabetes, que son las solutilfomidurias. La mirentilamida es la más clásica. O sea, la antigua es la antigua clase. La mirentilamida en diabetes tipo 2. ¿Cómo actúa la mirentilamida? Estimula el canal de potasio para que se cierre y inicie la secreción de insulina. Como acá está, esta no se cierra, viene la pastilla y lo cierra. ¿De acuerdo? Y así sale la insulina. Entonces son benitos y tienen un mes de vida y están tomando morinitos un benito en planil. ¿Qué importante es eso? Es, por concepto. Por ejemplo, hace, no, el año pasado, un niño de siete años, mire, un niño de siete años, siete años usando insulina, pobrecito. Y todavía no se comporta, la ojosaiquita, ni a la ojosaiquita, ni a la ojosaiquita, ni a el servicio, no a su corazón, a diabetes, no. Tiene al servicio. Hoy lo ha dicho de la historia clínica. Pero la historia clínica dice, ¿desde cuándo está enfermo? mi bebé está enfermo desde que tenía dos meses de vida dos meses de vida entonces inmediatamente en los primeros seis meses de vida diabetes me anotá entonces nosotros decimos ¿cómo vamos a cambiar la terapé pero acá tenemos que definir si es o no es y ahí viene el otro problema en Perú no tenemos la voluntad de auxilio de los elementos auxiliares porque yo tengo que hacer un estudio genético que me demuestre que tiene esa mutación que impide el cierre del canal de potasio entonces ¿cómo se hace? por las condiciones que tenemos en el extranjero lo enviamos a la universidad la muestra de sanguínea del bebé lo mandamos a la universidad de etc el paciente tenía cins pero el cino cubría que por acá sigue con mis residentes y con mis asistentes y yo operación chachito ¿cómo es operación chachito? cada uno va por lo que vamos a 90 dólares para pagar a ¿cómo se llama? a Pérez para que vendiera la muestra a Londres se demoró dos meses y en dos meses el resultado ¿qué pasó? el resultado tenía esa mutación ¿sabe lo que significó la alegría de ese paciente? no hay como usar insulina nunca más si no sabe la pastilla tuvo siete años significando su insulina ¿por qué? porque no se deshidro de ojo no pensaron en esa diabetes monogénica es diferente la diabetes monogénica que comienza a dar la cáncer el diabetes tipo 1 el diabetes tipo 2 el grupo etario recuerden para llegar al diagnóstico de enfermedad hay tres criterios importantes el criterio epidemiológico el criterio clínico y el criterio laboratorial cuando estos tres criterios ustedes pueden hacer el examen para que digamos llegamos a un diagnóstico más estimil entonces imagínense pues este criterio ¿no? y lo mismo sucede con la resistencia porque la insulina es recibida como un receptor y esto implica una cascada por receptor que comienza por la post-reglación de la pulvera tirosina y el sustrato receptor de insulina después viene la post-ginasa la prolipinasa y la traslaboración de transportadores para que la mingosa entre al tejido si la insulina permite el ingreso de glucosa permite la glucóresis la gluconeogénesis la formación de glucógeno la gluconeogénesis la formación de glucógeno ¿no? acá es en realidad la glucórea la insulina para que favorezca la gluconeogénesis ¿no? no entiendo si está mal acá la lipogénesis la insulina es una hormona anabólica es una hormona anabólica recuerden estimula la síntesis de miserios estimula la síntesis glucógeno estimula la síntesis proteína no estimula ninguna de la degradación la insulina es una hormona totalmente anabólica entonces si no cumple su efecto a través del receptor o falla algo detrás no actúa la insulina eso es lo que sucede en la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina puede ser ocasionada por diferentes mecanismos en la cual la insulina no actúa sobre el receptor y esa es la base fisiopatológica de la diabetes tipo 2 la resistencia a la insulina por eso vamos a hablar primero de ella porque es la más frecuente esta diabetes tipo 2 es el punto final de un proceso de descompensación metabólica que se desarrolla durante meses y años inclusive hay un trabajo que demuestra que cuánto tiempo se usa a la persona que se hace diamétrico médicamente hasta 20 es loco 20 y se hace diamétrico se lo comienza hace 20 años y no lo sé no, no se tiene nada tiene una molestia y de casualidad de un momento se detiene la derecha entonces es un es un proceso y en la mayor parte de los casos que este proceso con que comienza con resistencia a la insulina pues ojo diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina que va a provocar que cosa va a sumarse mejor hecho la resistencia a la insulina va a sumarse a que a un agotamiento de la célula T como vamos a ver resistencia a la insulina y agotamiento de la célula T entonces la pregunta que ustedes tienen que hacer es que si yo sé que la diabetes tipo 2 se desegraera por resistencia a la insulina cuáles son los factores que hacen que una persona tenga resistencia a la insulina porque normalmente un ser humano a través de su vida tiene resistencia a la insulina por ejemplo en la pubertad hay resistencia a la insulina en el embarazo en el primer trimestre hay resistencia a la insulina o sea ahí está pasando para redundarse resistencia a la insulina pero esto es una resistencia a la insulina patológica al progresar las evidencias las tolerancias a la glucosa y niveles de glicemia y mangelados pérdida de la primera fase de secreción de insulina reducción de la masa celular beta depósito de material amiloide y de esta manera esta diabetes refleja una pérdida progresiva de la pulsión celular beta condicionada a una pérdida de la sensibilidad de la insulina es decir hay agotamiento de la célula beta y hay una resistencia a la insulina acá no hay destrucción de la célula beta acá hay destrucción eso que quiere decir si la célula beta está ahí como dormida perezosa que la puede estimular y existe medicamento una serie de medicamentos que provocan eso la gripe y la insulina y hay otros medicamentos análogos de las ingretinas estimulan la célula beta cosa que no puede hacer con la tipo 1 como vamos a ver la célula está destruida ahí no hay nada que estimular hay que reemplazar con insulina con islotes con célula beta tras parte de soro o tras parte de páncreas entonces es muy diferente la misopatología acá es resistencia de insulina y miren este esquema muy bonito del danse del 2014 lleva cosas como los años pero es interesante miren acá la situación es normal acá el páncreas se crea insulina y el tejido penteco lo recibe y manda un mensaje al páncreas diciendo oye estoy recibiendo normalmente de insulina y esto sigue normal el páncreas es una conversación entre el páncreas y la periferia todo está normal esta conversación se rompe cuando el páncreas se da cuenta que la periferia dice oye no estoy recibiendo mi insulina y el páncreas comienza a agitar más todavía no recibo bien y el páncreas comienza a agitar más esta es resistencia a la insulina y esto sucede en obeso así trabaja el páncreas y las personas obesas ahora el problema está quienes pasan a la segunda a esta tercera etapa porque el páncreas teóricamente se cansa de producir si insulina se cansó se cansó de producir insulina y vino la diadentes ¿de acuerdo? así es el proceso por eso es que todo tipo de diadentes hay clases todo lo que la insulina se creció en la tipo 1 porque la se nos da muerto no produce insulina en la tipo 2 es simplemente una disminución de la función se cansa la célula B ¿de acuerdo? eso se llama agotamiento de la célula B y la resistencia a la insulina por supuesto puede ser de diferentes maneras a nivel del receptor una insulina normal o a nivel del mismo receptor una afinidad a nivel del mismo receptor una afinidad en la obesidad clásicamente o por el receptor en la confinación la función de la señal anormal o en el mismo del portador de glucosa todo esto produce ¿qué cosa? resistencia a la insulina entonces acá es insular el problema comienza con una persona con insulina resistencia a la insulina la resistencia a la insulina hace trabajar más a la célula de la célula como consecuencia del mayor trabajo en la célula de la célula la insulina comienza a elevarse el sangre o sea hay una inter-insulinenia y la inter-insulinenia logra lo controla la glucosa a nivel normal entonces ese paciente eso que hace que la glucosa normal la insulina es el mal ¿de acuerdo? ¿quiénes son los que pasan a la siguiente etapa los que tienen la predisposición genética a tener la enfermedad entonces la insulina comienza a bajar hay insulina opeña insulina de la célula beta hay intolerancia a la glucosa y diabetes ese es el mecanismo ese es el proceso por el cual se produce la diabetes y con dos comenzamos ¿con qué? con la resistencia a la célula y entonces el exceso de peso es el factor prescón es el más importante de la diabetes ¿por qué? porque provoca resistencia a la insulina o se coloca el exceso de peso debería decir el exceso de animosidad o el exceso de animosidad formada en un aumento total del peso como ustedes tienen que el luchador prescindo acá y en su buenos tiempos todo puede pesar 120 kilos no van a decir que yo llegue a estar obeso en ese momento ahora quizás pero la distribución es diferente entonces el exceso de peso basado en el exceso de animosidad y lo otro es se pone exceso de peso no obesidad necesariamente con sobrepeso ya puede hacer diabetes o sea no necesariamente llegar a obesidad sino sobrepeso algunas personas predispuestas pueden hacer diabetes y eso es lo que sucede muchas veces y acá están los ritmos asociados a obesidad acá está la defensa pero también produce hipertensión epidemia hipertensión síndrome barborequístico cáncer postpartitis hígado brazo problemas emocionales nada porque en la línea de este cuando lo quieren subir al micro inclusive yo tengo un colega que es muy buena es así pobre hombre cuando vean un extranjero le tienen que cobrar dos pacientes en el avión o sea todas esas consecuencias también traen el exceso de peso y el niño ya se imaginarán los niños que hacen bullying oye por el manteca los insultos las depresiones y los niños pues no todos tienen la misma capacidad de tolerar la grasa es otro problema la grasa se comienza a acumular no solamente en el residuo de hiposo se acumula en el minocito y eso agrava la resistencia de insulina se acumula en el páncreas y eso agrava la secreción de insulina se acumula en el hígado y eso se llama hígado brazo y eso puede preimponer la cirrosis todo este evento se llama sintromi de depósito ectófrico de grasa ahora cuál es el problema que la obesidad más frecuente es la causa nutricional ¿no es cierto? pero la obesidad es la causa nutricional tiene la causa que hay mutaciones que explican porque una persona sube de peso fácilmente o que si no de uno por el que te tiene porque en la santa de gas que come como si fuera lo que parece no importa así que no hay personas que son de gas o que son de peso normal que apenas exceden y comien a su diabetes esos son los genes los genes están codificando se están codorrafando y eso lamentablemente tiene que ver con nuestros fans especialmente los primeros que venían de vida porque se reprograman todo el metabolismo uno de los grandes problemas es la intercolestero y se reprograma esa edad por eso que todos los adultos que tienen reconoce que los sistemas llegan a tratar a tratar también que los medicamentos que están formando el niño acá hay una serie de genes una serie de mutaciones por el morfismo que nos explican no, miren la cantidad de genes nos explican por qué una persona llega a hacer el diabetes inmediatamente por qué no encuentra saciedad inmediatamente y ahí hay una abrigo para él sobre la saciedad por ejemplo eso es también desconocer muchos mecanismos biológicos del ser humano cuando ingiere la comida con el espacio y un tiempo potenciado que la hormona de la saciedad se levante bien sino como rápido cinco minutos la hormona de la saciedad no se eleva entonces a la hora que pueda pegar a la hora que no va a pegar la prueba que tiene a ver todo el tiempo y no es que se debe sino porque está manejando mal su tiempo de alimentación que importante es el tiempo de comida ahora es cuestión de genes nuestros genes son de la edad de tierra y nuestras circunstancias de la edad espacial ¿qué quiere decir esto? los genes que ustedes tienen son los genes de los hombres de los hombres de las cavernas son los mismos que se expresan uno más que otro es el mismo genoma entonces ahí viene el problema cuando el hombre comenzó a subsistir en la antigüedad tenía periodos de hambruna y periodos de abundancia entonces había un momento que no había comida y el hombre era más activo que ahora ¿cómo sobrevivió frente a las otras especies? porque su genética le permitió sobrevivir ¿no? eso es muy interesante porque los genes se adaptan no permitieron adaptarse al sistema igual que sucede en la publicación que acaba de salir en la sociedad de biología genómica de la Overseja la semana pasada acaba de salir una publicación que dice los peruanos son más chicos los más chicos son uno de los más de baja estatura en el mundo pero el viejo estaba mal en realidad no se refería a los peruanos se refería a los andinos ¿por qué? porque hay un gen que no va a todo como decir en el grabado todavía nb no sé cuánto que explica por qué el andino tiene piernas cortas es más bajo ¿por qué? para el... se entiende que es para adaptarse al medio andino donde hay menos oxígeno menos comida y la piel es más gruesa para evitar la soltera violeta es una serie de condicionamiento que se explica por qué es más bajo o sea si ustedes si ustedes les comprometemos un estiro de su genoma nosotros somos un coctel de raza por supuesto no nosogamos a los agrosajos ¿cierto? o de repente acá la doctora Quiste la doctora Quiste tiene un porcentaje de anglosajos un porcentaje de español un porcentaje africano y un porcentaje de antigno Ese porcentaje de antiguo es la que te corta ¿No? Entonces Pero no todo Aun siendo hermano, no todo tiene la misma proporción Pero el que tiene menos Es una teoría muy interesante Así que estoy haciendo el seguimiento de su trabajo Son dos investigadores Dejarlo Entonces ¿Qué pasó? Conforme se fue adaptando el hombre El hombre pues sobrevivió ¿No? Y se seleccionó genéticamente a los hermanos que eran más fuertes ¿No? Pero ¿Qué pasó? Eso que era favorable en ese momento Se vuelve desfavorable Después ¿Por qué? Porque en la sociedad tradicional En la enfermedad de abundancia y en la escasez Este genotipo aburrador Permitía todo esto La supervivencia Pero hoy La sociedad moderna sin abundancia Genotipo aburrador Nos provoca todo esto Entonces Hoy en día Si somos capaces de comprender ¿Por qué somos más directos? ¿Por qué somos más obesos? Aparte que el ser humano Tiene más facilidad Para acumular grasa ¿No? Es inherente De esta forma más terreno Por un poco Por una gran grasa Lo que pasa es que hemos salido de la proporción ¿No? Entonces Todo esto explica Todas las enfermedades que tenemos hoy En el mundo O este genotipo Entonces ¿Qué hacer? Corregir este ambiente moderno Ese ambiente moderno No movemos a la justa Movemos los dedos ¿No? Recuerden que los niños ¿Qué jugaban antes? Jugaban a la pega A la gente A las escondidas Y cuando No hacíamos otras intenciones Pero jugaban a las escondidas ¿No? Pero hoy en día Todo eso vuelve Porque lo hacen en la computadora Todo eso vuelve a ser en la computadora Entonces Y en los niños Inclusive se ha demostrado El uso del iPad Niños menores de 5 años Fue conectado al lenguaje La primera causa de insomnio En adolescentes Es el celular En el mundo ¿Y en dónde estamos? No estamos Que tienen otro tipo de cobre Porque no podemos manejar No manejamos bien La modernidad No la modernidad Bien Estos son los factores De riesgo de obesidad Ingesta energética elevada Misbalances de nutrientes A veces hay poco calcio Poca vitamina D O a veces hay exceso de proteínas O hay exceso de fructosa Actividades sedentarias ¿No? Es increíble Las actividades sedentarias ¿No? Yo, ustedes saben Yo a veces Es difícil caminar Yo camino todas las noches ¿No? Llevo a mi casa Debo a mi carro Y conmigo Un bloque O yo en posa miel Me voy hasta la posa miel Y regreso a mi casa Caminando ¿No? No hago un barco Entonces Pero uno está amarrado Con el sistema ¿No? Inclusive Para yo Para no estacionar mi carro Acá En el hospital Es la estación de la pármula Para caminar más Dejo el carro A parte que está más seguro No Es la estación de la pármula A un poquito ¿No? Pero ya no Camino un poquito más ¿No? Ya Tengo la situación Que voy caminando ¿No? Entonces Uno tiene que propiciar Esa caminata También desde la luz ¿No? Ustedes se van a hacer ¿No? ¿No?